pronóstico el tiempo del 20 de octubre del 2023 situación meteorológica muy complicada tanto del lado del pacífico como del lado del atlántico comenzamos con el análisis de la tormenta tropical también pero de más está pedirle a todas las personas que se van conectando por favor quedarse hasta el final prestar la máxima atención y compartir la transmisión en vivo para que sus amigos para que otras personas en las redes sociales estén correctamente informadas importantísimo quedarse hasta el final porque voy a hablar de también de norma pero también de las otras áreas de investigación las otras zonas de bajas presiones que pueden convertirse también ciclones tropicales en los próximos días en el caribe y en el pacífico mexicano y centroamericano bueno comenzamos con también y vean ustedes la secuencia de imágenes infrarrojas la secuencia de imágenes animadas como esto en las últimas horas ha ido ganando poquito a poco lentamente en organización en intensidad ahora tiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora ayer recuerdan que eran de 95 ahora son de 100 y a pesar de que tiene si se asegura vertical del viento que las condiciones no son del todo favorables no son ideales pero les dije ayer que esas condiciones aunque no eran ideales si les permitían aunque fuera lentamente ganar en organización intensidad y eso es lo que ha estado ocurriendo de hecho si vamos a ver el radar meteorológico el mosaico de radares ya de las islas que están ahí en el arco de las antenas menores vemos que su estructura está muy bien hoy el centro está por aquí y vean como la nubosidad con las áreas más fuertes de chubascos y tormentas eléctricas están en torno a ese centro de circulación ya está acoplado en la vertical del sistema y por lo tanto a partir de ese momento tiene un potencial incluso mayor de poder seguir ganando fuerza y perfectamente pudiera llegar a ser un huracán antes de alcanzar las islas del arco de las antillas que serían estas islas que ustedes ven aquí guadalupe antiguo y barbuda potencialmente porque vean que ya el cono es muy estrecho pero todavía hay un cierto margen para moverse y que además aquí está el 67 por ciento de la probabilidad pero todavía queda alguna por fuera o sea que bien puede ir un poquito por fuera de las islas del arco o sobre estas islas que mencioné o un poco por dentro incluso por el interior por el caribe hacia la zona de san cristóbal de nieve todavía eso también es posible pero incluso pasando por aquí por el centro del cono por la isla de guadalupe antiguo y barbuda recuerden que el ciclón tropical no es un punto y eso lo podemos ver muy bien en esta imagen voy a quitar un poco el zoom para que se vea mejor miren este punto representa el centro bien pero él no es este punto él es todo esto acá o sea que ahora trasladen imaginariamente todo esto a lo largo del cono para que vean como todas esas islas van a ser barridas por esa estructura del ciclón tropical claro no en todas partes van a sentir lo mismo por supuesto que no hay lugares donde va a llover más fuerte hay lugares donde habrá vientos más fuertes en función de la configuración de la costa de la orientación de esa costa y de la dirección de los vientos serán entonces las marejadas que vayan a recibir eso en cada lugar es diferente pero a todas estas islas del centro del norte incluso algunas de las islas del sur le van a tocar efectos más directos o en algunos casos indirectos de la tormenta tropical también que perfectamente pudiera llegar aquí como un huracán porque recuerden 100 kilómetros por hora que ya tiene y huracán empieza con 119 por lo tanto ya está muy cerca además habrá también efectos indirectos que ya se están sintiendo en otras zonas como puerto rico por ejemplo un incremento de los chubascos las tormentas eléctricas sobre todo a esta hora ya en la parte oriental vamos a verlo en la secuencia de imágenes animadas para que vean cómo se desarrollan y pasan mírenlos aquí por el oriente de puerto rico eso tiene que ver con la periferia de también es parte de su circulación aunque no sea una influencia indirecta aunque no vaya a pasar directamente por allí el ciclón tropical también los vientos se harán un poquito más fuertes el mar las condiciones se irán deteriorando y por eso dije ayer que no debían salir los pescadores ni de puerto rico ni del arco de las antillas ni que vengan de otra parte pero que hubieran querido pasar por esa zona no debe ser porque no serán buenas las condiciones del mar vamos a ver bueno después ya en resumen voy a mostrarles el efecto sobre todo de la lluvia que puede haber pero ya ustedes saben que también estará el viento el mar y vamos a pasar entonces al análisis de este mapa vean la cizalladura vertical del viento que no son las condiciones ideales pero que está dentro de el margen dentro del borde de lo que se puede decir bueno esto le permite aunque sea organizarse poco a poco y una vez que también se acoplen la vertical que ya lo hizo entonces todavía él es capaz incluso por sí solo de obtener otras condiciones un poco más favorables vean que está en la línea amarilla la parte central de la tormenta tropical o sea que son las condiciones neutras ni favorables del todo ni desfavorables ahí vamos también a ver este análisis que ya ustedes lo conocen por mis transmisiones pero además se ha mostrado en otros lugares son las corrientes de dirección que nos dicen por qué se está moviendo el ciclón tropical en la dirección que lo está haciendo ahora que ya es del oeste noroeste y es porque miren las líneas estas de dónde vienen vienen del sureste por lo tanto mueven al ciclón tropical hacia el oeste noroeste son líneas de dirección que genera el anticiclón del atlántico que está ubicado aquí pero vean que él se mueve en la periferia del anticiclón por eso va ahora en ese rumbo y además eso tiene que ver incluso con la presencia de esta vaguada que ayer también la mencionaba sobre el golfo de méxico que ya está penetrando incluso en el noroeste del mar caribe y tiene hoy una influencia notable sobre cuba con un incremento de la inestabilidad a los nublados las lluvias porque además esto tiene asociado un frente frío que también lo dije ayer claro el pronóstico el pronóstico para las próximas horas será en la transmisión de la tarde hoy como en el día de ayer voy a tener dos transmisiones esta de por la mañana y la de las 5 de la tarde esto aproximadamente pueden ser 15 y 10 minutos o algo así en función de que me dé tiempo preparar todos los datos que necesito para ofrecerles a ustedes pero es una hora lo más aproximada posible y del lado del pacífico tenemos a norma pero bueno voy a terminar aquí con tam y ven entonces el cono de probabilidades de trayectoria y pasamos ahora al análisis del huracán norma que todavía es un huracán de gran intensidad llegó a ser un huracán de categoría 4 ahora es categoría 3 habilitado un poquito ya se los decía el día de ayer a medida que fuera moviéndose al norte se iba a ir debilitando un poco porque las condiciones ya en su movimiento al ganar latitud pues habría aguas un poco más frías habría un poco más de cizajura vertical del viento y eso haría que se debilitara un poco pero que ese debilitamiento no implica que ya sus efectos van a pasar que no habrá peligro que no va a pasar tanto porque eso es lo primero que la gente piensa nada que ver podrá debilitar si todo lo que ustedes quieran pero cuando llegue aquí las lluvias que van a caer serán tan grandes serán los acumulados tan notables que habrá lugares con inundaciones muy pero muy serias en baja california sur pero también puede ser en zonas de sinaloa incluso de nayarí de jalisco vean que todavía llueve por las bandas espirales que están a la derecha del ciclón tropical en zonas de la costa de jalisco algunas zonas también montañosas incluso ha llovido en colima y esto es parte de norma de su circulación por las bandas espirales aunque no tengan un impacto directo como si lo va a ver lo más probable un impacto directo en baja california sur en la parte más al sur de la península y también puede haberlo después en la zona de sinaloa aquí tenemos al cono pero bueno antes el cono les muestro los modelos miren los modelos norte noroeste pero inclinando lo después más hacia el norte y el norte nordeste llegando a la zona de baja california sur eso sí lo podemos ver aquí en el cono de probabilidades de trayectoria porque nos ponemos encima y nos dice la fecha no este sábado en horas de la tarde como un huracán si un poco más débil está bien pero huracán lluvia fuerte con vientos fuertes con grandes olas y sobre todo la lluvia va a ser el peor de todos los elementos porque aquí se estará moviendo muy lentamente el ciclón tropical al moverse tan lento será muy notable la lluvia en algunos lugares hay algunos lugares que van a tener lluvias de más de 400 500 milímetros este es un lugar que por lo general es seco cuando ocurran esas lluvias habrá inundaciones muy graves y deslizamientos de tierra porque además hay montañas importantes ahí y después eso aunque ya sea también más débil en los vientos pero no en la lluvia moviéndose a sinaloa también a tierra un segundo impacto en tierra donde habrá igualmente condiciones del tiempo muy deterioradas esto sería ya el momento en que llegue a la zona de sinaloa ven ustedes por ahí entre el lunes y el martes por lo tanto mis queridos amigos ya debieron haber tomado todas las medidas necesarias desde hace muchos días atrás estuve hablando sobre esto todo el mundo debe haber estado preparado no hay tiempo ya para tomar medidas adicionales queda muy poquito tiempo si no ha hecho algo pues hágalo porque en realidad ya prácticamente está el ciclón tropical encima ya empiezan a sentirse sus efectos gradualmente hoy se irán incrementando cada vez más las lluvias en baja california sur también seguirán las bandas con cierta influencia sobre el extremo occidental de jalisco parte de nayarí empezará también en sinaloa y todo eso va a ir a peor cada vez más y sobre todo este sábado voy a mostrar aquí también estos son los modelos el problema que les dije de la lluvia miren los acumulados que se pronostican para la semana que va desde el día 21 en realidad desde hoy por la noche desde hoy por la noche hasta el día 26 por la noche y miren lo que les decía los acumulados ese color que ustedes ven ahí son lluvias que sugieren acumulados de más de 400 a 500 milímetros vean cómo está incluido el extremo sur de baja california lo voy a pedir a las más de 2.400 o algo así personas que están conectadas por favor comparta la transmisión ahora ahora que está en vivo no ha terminado todavía es importante hacerlo cuando está en vivo porque tengo los datos en tiempo real tengo la información en tiempo real esta transmisión va a ser válida hasta la próxima en horas de la tarde o sea todo el que me vea en ese laxo de tiempo la puede compartir sin problemas pero si lo puede hacer ahora es mucho mejor no entonces miren que los acumulados también habrán lluvias importantes en zonas de sinaloa pero también puede ser en nayarí incluso por esas bandas espirales aunque no esté bien representado aquí pero también puede haber alguna lluvia todavía importante en alguna zona de jalisco y de colima de forma puntual vean ustedes la traza de lluvia de tami que está aquí en el mismo mapa aunque las más fuertes los acumulados de 600 700 milímetros pueden quedar en el mar habrá algunos también muy significativos en las islas del arco de las antillas e incluso alguna lluvia importante que puede caer también en puerto rico con esa influencia indirecta una influencia de la periferia del ciclón tropical por los vientos del nordeste incluso después del norte que estarán transportando lluvias para allá pero además quiero llamar la atención sobre centroamérica aquí habrá lluvias muy intensas en los próximos días miren en zonas del salvador del sur de honduras o zona del golfo de fonseca pacífico de nicaragua costa rica panamá y también algunas zonas de guatemala en general el pacífico centroamericano lluvias muy intensas por lo tanto también las personas que viven allí préstenle mucha atención a eso y ahora un comentario sobre las áreas de investigación que hay tanto el lado del atlántico como el pacífico primero por el pacífico miren esta alta probabilidad de desarrollo ciclónico tiene ya y esto también es de sumo interés para la gente que vive en el pacífico mexicano sobre todo desde michoacán y guerrero hasta chiapas y también para centroamérica sobre todo la zona de guatemala el salvador nicaragua porque ya lo dije desde hace días esto aquí hay muy alta incertidumbre en este momento sobre la trayectoria que puede seguir y por lo tanto todas esas zonas están amenazadas pero también está un área de investigación que hoy ha señalado el centro nacional de huracanes en el caribe con baja probabilidad creo que es un 20 por ciento vamos a ponernos encima para verlo ahí está exactamente 20 por ciento pero en esta época del año en ese lugar donde se encuentra hay que observarlo muy muy bien toda la gente que vive en centroamérica en este caso del lado del caribe y en las islas del caribe antillas mayores a prestarle mucha atención en los próximos días a ese sistema meteorológico que es un área de bajas presiones que se va a formar este fin de semana todavía no existe como tal se va a formar aquí lo dice claramente si ustedes acceden a la página lo van a encontrar y vamos entonces a observar a ver qué sucede con ella por eso les digo esta información de hoy es sumamente importante compartirla no solamente por también por norma sino por esas otras áreas de investigación que hay y que puede ser una amenaza para otros territorios de nuestra región que ahora mismo no van a sentir ni los efectos de también ni de norma pero que si pueden verse afectados por alguno de estos dos potencialmente nuevos ciclones tropicales gracias entonces a los que ya compartieron el vídeo los que no lo han hecho ya saben que es la única manera de agradecer por la información no hay otra que buenos días ni que gracias ni que bonito ni como lo entiendo ni como me gusta eso no sirve si no está acompañado de compartir es lo único útil lo único que hace que le llegue la información correcta a otras personas nos vemos por la tarde a las cinco horas de cuba recuerden que es ahora que voy a dar el pronóstico del tiempo para mañana saludos